Música Mis queridísimos amigos, otra vez aquí tu amigo compadre, colega Marco Segura Te saluda el César Cuartucho Fuego de Engine Tools Para invitarte a que veas este video Si este video es la primera vez que te topas con este rostro Este rostro raro, si Bienvenidos, bienvenidos llegaste al canal Más chapucero en refrigeración, aquí vas a encontrar trucos, reparaciones Y cosas que no se deben de hacer en refrigeración Pero que aún así las hacemos y nos salen bien No quiere decir que hagas todo lo que aquí nosotros hacemos No es algo que yo te diga, hazlo ya No, es algo que yo hago y me resulta No siempre seguimos las reglas de la refrigeración A veces en este canal las rompemos Como por ejemplo, ahorita no sé si esto sea Una rota, horror ¿Cómo se puede decir? Una violación de las reglas de refrigeración Pero es algo sencillito y tan fácil Recuerdas el videito en el short que te mostré Que no enfriaba en la parte de abajo Porque no traía la rejilla Pues bien, he comprado la rejilla Es una rejilla genérica que cuesta Cien pesos, mis amigos, cien pesos Pero nótese la abertura tan grande que trae La original no trae esa abertura Ni modo, así lo vamos a usar Y no está sellado, mira No está sellado Entonces te voy a decir tan facilito Lo hemos hecho muchas veces Pero nunca está de más reafirmar los conocimientos Vamos a ver qué le hacemos Para que pase el aire hacia abajo Recuerda que si no hay aire abajo No, si no, el ventilador no sopla hacia abajo No vas a tener aire abajo Así de fácil Aquí tengo la tapa Vean, es nuevecita La acabo de comprar Originalmente las tapaderas estas nuevas Aquí viene tapado estas rejillas De plástico Y aquí trae Este hoyito de aquí es un hoyito chiquito No tan grande Pues bien Ese tapón Lo vamos a hacer generar con nuestra cinta de aluminio Lo vamos a poner a un cuartito aquí O tres cuartos como le llames Yo creo que me equivoqué Esa es menos de la mitad Para no meternos en broncas de matemáticas Bien, lo tapamos Lo instalamos Y es todo Ahorita les muestro Ok, aquí lo tenemos Vean Ahí está el tapón Ahí está Sí Aquí el aire va a chocar aquí Y se nos va a venir hacia abajo Ahora A instalarla en el refri Así de rápido Y fácil Nos vamos a ganar Un quinientón Y aquí está mis amigos Como ven Puesta la rejilla Quedó perfectamente Bien Y como te comentaba Así de fácil y rápido Nos vamos a ganar Un quinientón ¿Por qué? Pues porque Eso es lo que vamos a cobrar Por este trabajo Tú dirás A lo mejor es mucho Es poco Pero pues Es dinero Tenemos que cobrar Mi nombre es Marco Segura Te veo En un próximo video